Muy buenas incorpóreos e incorpóreas, estáis en el canal de Cheval99, como bien sabéis, y bueno, estaba aquí spameando, leveando, farmeando, como queráis llamarlo, un poquito, ¿vale? un poquito, farmeando niveles, nada más que ver aquí, tres magos rojos os hace pensar, seguro que los ha terminado todos, porque si os acordáis, magos rojos son 999, ¿vale? Los he terminado todos, menos spoilers, que ahora taparse los oídos, lo que no queráis escuchar esto, cinco trabajos, ¿vale? nos van a dar en esta parte tres spoilers, y ya sabéis, el mimetizador de la torre hundida igual se, y otro más que no voy a decir cuándo van a dar, porque ya es un spoiler máximo, ¿qué más? Pues, nada, pues todo mejorado, todo al 100%, bueno, todo al 100%, hasta donde puedo, ¿vale? Configuración, en un momento, creo que están todos los monstruos también, hasta el 180, perfecto, todos estos nos los encontraremos hasta 190 ahí dentro, y a partir de 200 también nos encontraremos algunos, hay un montón de monstruos, y hay un montón de zonas, Estoy hablando de la grieta, ¿vale? Pero bueno, todavía no hemos llegado ahí, ahora toca dos sitios, hacer unas cuantas de cositas, y dos sitios más, ¿vale? Vale, bueno, vale, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a salir de aquí, y vamos a ir al castillo sellado, a canjear las armas que nos faltaban, básicamente, vale, vamos a ver, vámonos, vale, bueno, al castillo sellado, y... Hay muchas cosas que hacer en esta parte, a ver si me da tiempo, si me da tiempo de hacer todas, ¿vale? He acertado con la dirección, que crack soy yo ahora aquí, esperamos que no me salga el arma del video a dar por culo, bueno, por ese caso, este nos daba vida, ahí está, bueno, para subir de nivel, creo que lo mejor es esta zona, Que te dan 2.500, el dragón escudo, lo malo que te sale ya, les dice este, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Ahí lo tenéis, yo me escapo, porque paso de su culo, a ver, sale otro, no, mira, dragón escudo, Pues no sé si cargármelo, vale, ya me ha hecho un golpe tremendo, no puedo cargármelo realmente, así que, yo que sé, proyectil no funcionará con él, eh, uff, centina oscura, No, mira, sirve, ah no, tiene, es verdad, tenía, tenía eso, bueno, tendríamos que ir a recargar la lámpara mágica también, eh, bueno, sería una buena opción, eh, voy a hacerme, uff, no puedo, va, me agiléren por culo, me voy, porque me va a matar, me va a matar Krille, la verdad, de este no se podía huir fácilmente, Espera, que me va a matar por aquí, el cabronazo este, ah, bueno, eh, otra cosa, ya lo explico, tengo todos los comandos, todos los comandos, la lista de mezclas, si alguien la quiere, pues, un toquecito, bueno, más o menos, está bastante bien, bien hecha, a ver, ¿Condena funciona contigo? No, eh, uff, es que no sé, tío, No puedo con él, a ver, no, si es que yo, si hubiera sabido esto, mierda, ahora sí que nos van a matar, porque está ahí, cabronazo este, bueno, hacemos esto, es lo único que se me ocurre, la verdad, es que tiene 20.000, es lo malo, bueno, venga, eh, no funciona, ah, mierda, deja de hacerte mierda, eso a ti mismo, Por Dios, uff, no, nos mata, nos mata, vale, me ha matado, ahora vuelvo, ¿vale? Vale, ya estoy aquí, como el dragón es, pero ha convertido todo esto en una cosa personal, vamos a equiparlo a todos, Eh, vale, disparo rápido, y... ¿Qué voy a ponerle? No sé, y venga, el contraataque, ¿por qué no? Aunque realmente contraataque lo debería hacer ya, de por sí, pero no lo sé, si lo hace, ¿vale? Vale, el cuchillo cobarde, me da igual, eh, ya, ya verás, ya, ¿pa qué? No me voy a poner a levear, así, bueno, leveado también un poquito, ah, no, no, leveado al final, vale, eso es, es que tengo dos partidas, ¿vale? Ahora lo explicaré, cuando llegue el momento, a ver, eh, disparo rápido, y, eh, blanca, no, blanca, uff, eh, no sé, ahora mismo, eh, mezclar y voy enseñando combinaciones, venga, Si queréis pongo la lista, ¿vale? En unas notaciones o como lo queráis, al final del vídeo o algo, o al principio, como queráis, seguramente, a lo mejor lo pongo al final, pero lo tendréis que escribir a mano, así que, uff, vaya tela, para que veáis lo que hago por ustedes, eh, Lo voy a estar recordando hasta, a saber cuándo, a ver, eh, voy a poner esto así, ya está, eh, vale, ¿qué puedo hacer con esta? Lo mismo, disparo rápido siempre, for the win, y, y, mmm, y embrujada, ¿por qué no? Espérate, ¿dónde está? Voy a poner embrujada, ya, embrujada, la verdad es que es la magia para algunos enemigos, para algunos jefes que nos veremos, vale, lo recomiendo la guía 100%, en casi, en casi todos, por no decir todos los combates, la guía que uso, recomienda usar la, la embrujada, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, y, bueno, este lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner con blanca, vale, Farid va a seguir siendo la maga, bueno, aún así, voy a comparar las cosas y ya veré cómo lo hago, porque a lo mejor no es Farid la que tiene mejor magia, así que, porque es que eso lo hemos mirado, prácticamente, mmm, y, yo que sé, uff, más, más 30, yo quiero que te diga, eh, vale, quita esto, Ponte, ponte, el arco de Artemis es mejor que el arco de Titan y otro arma, no, así que, bueno, nos dejamos así, quitamos el brillo, ah, tenemos que ir a, vale, lo tengo aquí apuntado, y ya que estoy voy a hacer otra cosa, que ya había apuntado para más tarde, pero, lo voy a hacer ya, así que, bueno, para dejarlo todo preparado ya, y no tener que hacer más cosas, Vale, iré tachando o algo, a lo mejor con esto, hago una guía y la suba base avalancha o algo, pero es que tampoco tengo puesto los números de los enemigos, no tengo puesto los enemigos, a ver si, tengo puesto los tesoros, no tengo puesto los tesoros que son, solo tengo puesto el número de tesoros que son, básicamente, así que, Tampoco creo que os sea muy útil, lo de la magia azul, robar y drop, a lo mejor si os es útil, pero eso lo tenéis en una página de bestiario que es inglés, bestiario Final Fantasy 5, lo ponéis en inglés, bestiary, y os sale, así que, Y bueno, creo que ya está todo, bueno, tengo otro maldito por aquí, ¿verdad? Ah, no, bueno, eh, que más, 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 ah, bueno, jejeje, bueno, Eh, poquito dinero, ya estoy en la ruina, en la bancarrota, jeje, y si, habéis visto seis cifras, creo, son seis, en realidad, Sí, seis, un millón ochocientos mil, guiles, son poquitos, eh, lo podría haber hecho mejor, ay, que tonto soy, eh, vale, fuera de aquí, es gig, por dios, vale, a ver, ¿me saldrá? Sí, me sale, vale, Bueno, te ataco, vale, nada, disparo rápido, mierda, eh, vale, vamos a empezar, voy a mirar algo, Algo bueno que pueda hacer, contra este, tío, pues no sé, uff, hay muchas cosas, ah, vale, ahora que estamos ya, es decir, ya que estamos, no sé, eh, vale, Antídoto más colirio, no tengo, tengo uno y uno, solo vamos a hacer agar y así lo curamos, ya que estamos, sales anemáticas, Funciona como una panacea, vale, básicamente, uff, lo he acribillado, ah, no, está bien, vale, pues tu esna, vale, Ah, mira, veis, es que tiene un contraataque automático, no sé, para qué se lo puedes tomar, eh, cura, vale, lo curamos, Dispalo rápido, ja, 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 y ja, ya sabéis que este tiene bastante defensa, así que por eso se llama dragón escudo, Bueno, vamos a empezar a coger armas, da igual el orden, vale, a ver, una de las doce armas legendarias, Arco de Joichi, rompes el sello, sí, Arco de Joichi, lo sé, estoy muy feliz, va a tener el Arco de Joichi aquí, Masamune, yo la manejaré mejor que Sephiroth, no es un, seguramente muchos me digáis que eso es un spoiler, porque es un spoiler, sí, se sabe desde el principio que la Masamune es la espada de Sephiroth, y todo el mundo lo sabe, básicamente, H runica, sí, H runica, vale, yo no sé, tantas cosas con las armas sagradas, si en todos los juegos hay algunas almas que son mejores que las sagradas, bueno, la lanza sagrada aún así está bien, vale, tenemos que canjear la siguiente tablilla, perdón, vale, sí, lanza sagrada, rompo el sello, sí, venga ya, coño, puedes tardar más en coger armas, Barth, por Dios, una campana, eso va a servirnos de mucho, venga, coge la campana de Gaia, vámonos, venga, Arpa de Apolo, venga, como si nos la conociéramos, la llevaba Edward en el 4, creo, creo que sí, ¿no? ¿existía o no existía? y estoy loco, bueno, las tres últimas, ¿Bastón Magos era? Barra Magos, vale, me he equivocado, eran Barra Magos, a ver, ¿qué más? por aquí, bastón de sabiduría, muy bien, bastón de sabiduría, y esto es un látigo, una tralla de fuego, muy bien, perfecto, pues ya están todas las armas conseguidas, a ver, salimos, vamos, de aquí ya, no quiero volver a ver a ningún monstruo de estos, uh, ¿qué pasa? He oído que ha habido un terremoto en el sur, esperemos que nadie haya resultado herido, nadie sabe cuál es la causa del terremoto, me pregunto si se tratará de un volcán subterráneo, si tuviéramos un submarino podríamos echar un vistazo, pero, pero yo lo tengo, jajaja, no te quedas conmigo, bueno, a ver, pan, 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 bueno, vamos a ir a donde nos ha dicho este tío, básicamente, que está cerca de la villa fantasma, ahí lo veis, las burbujitas esas, y vamos a sumergirnos ahí, basically, entramos en la grietita, y a ver que nos encontramos en esta grieta, ¡Oh! ¡Nos aspiran! Los terremotos tan reales de este juego, uff, una fuerza increíble llega desde el fondo marino, ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Parece que el tiempo y el espacio están girando, ¡Nos absorbe! ¡Ah! Vamos, tío, por dios. No, 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 vamos a comprobarlo hay alguien aquí la puerta se cierra no se abre, está cierra por un poder misterioso está completamente a oscura, no puedes pasar no puedes pasar va que voy a cogerlo la puerta parece que la puerta solo se puede abrir desde el otro lado y esto que es hay un interruptor en el muro, pulsas? parece que no funciona bueno vamos a coger los fragmentos oráculo aprendemos, tenemos el oráculo el poder de ser oráculos tenemos gladiadores una clase bastante buena, sobre todo para levear ya os explicaré por qué y cañoneros una más guapa una... una... un... 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 un guapo guapo si había escuchado se ha abierto la puerta eh, ¿un vendedor? eh, soy mercador ambulante siempre viajando en busca en busca de objetos especiales y maravillosos hace poco mi barco quedé atrapado en una gran tormenta y acabé aquí lo bueno es que es probable que en una misteriosa cueva bajo el mar hay un estupendo obtín o eso creo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah, un... oráculos tienen el poder de predecir si predices para que haga sus máximas habilidades te puede dar una habilidad que te mate a todos básicamente en cuanto a las condiciones necesarias para que suceda cada cedrómeno bueno, tendrás que descubrirlo vosotros mismos pero a decir, tiene tres rangos los rangos superiores tardarán más en materializarse pero tienen efectos más drásticos como dicen, la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? jeje un oráculos no trabaja con la ciencia tras un poco de práctica y con suerte de predecirlo, he definido su rapaz comido como están los gladiadores parece que los gladiadores han nacido con una espada en la mano con su técnica relámpago de acero y los golpes de gracia pueden acabar con casi cualquier rival por último, los cañoneros estos espectros del explosivo se valen de su habilidad combinar para volar lo que haga falta combinar permite a los cañoneros unir munición con otros objetos y causar distintos efectos hay tres tipos de munición posta normal, explosiva y relámpago prueba combinar las postas con distintos objetos a ver qué pasa de hecho, me encantaría ayudaros vendiéndoos un poco de munición ahora mismo pero ahora me queda ¿qué tal si hablo con mi proveedor? luego estaré encantado de ayudaros cuando no necesitéis munición estoy siempre viajando así que buscadme cuando estéis en pueblos o castillos suelo estar cerca de las tiendas de equipo tengo que estar atento al mercado espero que este sea el principio de una hermosa y fructífera relación nos vemos esta noche en la posada jajaja 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 bueno, vamonos aquí ya lo buscaremos ahora lo que deberías de hacer deberíais de hacer sería ir a Val y entrenarlo como hice yo y de hecho ya lo hice así que voy a parar y ahora vuelvo bueno chicos estamos aquí de nuevo y bueno con las tiendas de equipamiento Este tío se refería a las tiendas de objetos Así que yo me tiré Bastante tiempo intentando buscarle Lo encontré aquí en Val Casualidades de la vida Y bueno, está aquí y lo podéis comprar Oh, sois vosotros, si queréis comprar munición Tengo unas cuantas ofertas para vosotros ¿Queréis echar un ojo? Pues sí Poster normal, explosivo relámpago Yo ya he comprado todas, como veis Y bueno, ya os iré enseñando Cada una, poquito a poco Ya veré cómo lo hago ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? No Como veis, están estanzados en oráculo Que ya han terminado El que más cuesta subir es el gladiador Que tiene al final, ya lo veréis Están guapos los Sprites, la verdad Como veis ¿Lo veis bien o no? A mí me gustan Y bueno Nada más Ahí tenéis los tres Sprites nuevos Ya están todas las habilidades nominadas Os enseño las habilidades Al grosso modo Porque no sé más o menos No sé cuáles son Ciertamente A ver Bueno, vale Aquí tenéis Condenar Elija un objetivo para que los hechizos Sulten efecto en él Vale Tiene una habilidad que se llama Condenar Que puede hacer cosas Y predecir que predice cataclismos Como ha dicho antes el otro Pero no lo voy a mostrar mucho Al menos Si queréis que lo muestre Lo mostraré Pero no sé Lo mostraré en una parte extra o algo Porque es que puedo morir Básicamente Y no quiero morir Después fuego Que lo que hace es disparar a un enemigo Como hace Yo que sé Uff Patada Pero aún no es solo enemigo Y quitando un poquito más Y combinar Que como veis Es mezclando los explosivos Con garras de dragón Pergaminos de fuego Rayo y eso Y le hacen bastante daño A todos los enemigos Unos 3.000 4.000 La más fuerte Que es la Posterrelámpago Está bastante bien Después tenéis Desgracia Que hay golpe Desgracia Lógicamente Y es como Cargando el Yainuki Pero podéis O fallar O darle un golpe crítico O quitarle 9.999 Al tío Así que está Bastante bien Entre comillas ¿Qué más? Bueno Punto de habilidad más Es decir Los puntos de habilidad Que consigamos Los que tengamos en el combate Se multiplican por 1.5 Es decir Tendremos Si tienes 6 Si ganas 6 en un combate O si ganas 4 Como aquí en Val Es buenísimo Si ganas En los que ganas 4 Ganas 6 Y en los que ganas 8 Ganarás 12 Es decir Ganas como Multiplicar por 1 Y sumar la mitad Básicamente Después Lecturo rápida Que es para tener Menos combate con enemigos Que esto Para cuando nos arten Mucho los enemigos En las mazmorras Que nos quedan Pues los voy a utilizar Lo siento mucho Después tenemos Más experiencia Que es lo mismo Que esto Pero con la experiencia Y luego va el cañonero Oráculo cañonero Que más Atraer Vale Lo contrario de esto Con el gladiador Podemos atraer a más enemigos Si queremos combatir Y subir de nivel Y con Además con el gladiador Tenemos la habilidad Largo alcance Que sin penalización Vamos a ponerlo Desde la retaguardia A atacar Eso está bastante bien Está curiosillo Pero bueno No creo que lo utilice mucho Ah bueno Me he saltado relámpago Sí Relámpago es Como patada Básicamente Ataca a todos Los enemigos Pero es más fuerte Bueno Relámpago Venga Lo voy a Lo voy a Enseñar Porque yo tampoco Me acuerdo bien Como era Ya tengo todo Equitado Así que Vamos a quitar Estas de oráculo Y lo vamos a meter A aprendizas A ver Al final no voy a hacer Nada de lo que he dicho Pero bueno Me cago en todo Me estoy teleteniendo Muchísimo ¿Qué iba a hacer? Es que no Ya 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 Que Disparo rápido No O sí Eh Mezclar Coño Es lo que estaba buscando Mezclar Y combinar Ven No No Porque Las dos Con lo mismo Él ya con lo mismo Con las dos cosas No lo veo Yo que sé Tío Eh Negras Mismo Da igual Calipus Quitatisela Y ponle Como veis El de la temisa Mejor que el de Joichi Parece ser Ponle la katana de Sasuke Eh Vale Están todos bien equipados Bueno Quitamos a Krillel ahí Lo ponemos a A aprendiz También También Vamos a ponerle Desgracia Para que lo veáis También Y bueno Condenar Para que lo veáis Básicamente Vale Defensora Y yo que sé Y yo que sé O H de titán Vale No sé si las H de titán Tenían menos precisión No recuerdo Bueno Este ya está La habilidad Es combinar Y apuntar Vale Combinar Ah no Combinar No lo tengo puesto Con nadie Al final Vale Pues lo dejo Y apuntar ¿Qué hace esto Con apuntar? Pues no lo sé Desgracia No 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 Bueno Fuego Para que lo veáis También ¿Por qué no? Uh no tengo ¿Eh? Tiene este puesto El cuchillo cobarde Vale Pues mejor Para ti El Faris ¿Qué más? Hay que hacer Vale Vamos Voy a Hacer todo lo opcional Antes de seguir ¿Qué más? Nos falta Vale Vamos a ir a la Valle del Dragón Porque nos quedó Algo por coger Así que voy a Cogerlo Eh Mierda Bueno Podría haber enseñado Ahí el relámpago ya Pero bueno Ahora lo enseñaré Vale El relámpago Venimos a Fuf Fuf Y ataca dos veces Porque tiene dos armas Es bastante bueno La verdad No me lo recordaba tan bueno Eh Venimos a por Un objeto Que se llama Coraza de hueso Vale Que se me olvidó Coger la primera visita Y que es la armadura Con más defensa del juego Pero tiene sus pelitas Como todo en la vida ¿No? Bueno Ahora dejaré hacer eso Para que los otros Puedan mostrar También sus habilidades Porque si no A ver Eh Vale 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 Vamos a hacer fuego 2800 No está nada mal Condenar Eh Como veis Rejuvenecimiento 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 Recuperación Y a lo negro Vale Y esto lo que hace Es condenar a uno Y va haciéndole cositas A la queda Por ejemplo No sé lo que le hace A ver No lo sé Eh A ver Voy a esperar A ver Ya de paso Vamos a mezclar cositas Yo que sé Que podemos mezclar A ver Vamos a ir por No porque A ver Así me quedan antídotos Es verdad Es que he hecho un Q6 A la partida Posterior Eso no lo he explicado Es verdad Es lo que he hecho Un Q6 A la partida Posterior Obviamente Vale No he estado En medio Entre gameplay Subiendo niveles Eso lo había hecho antes Vale Lo que pasa es que Bueno Bueno Esto es fuerza de Sansón Con lo que hace Es subirte 10 niveles Nada más Bueno Ahora tendré que haber quitado Bastante más Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Eh Bueno Está bien Lo de la fuerza de Sansón No servirá Bueno Voy a usar magia Mejor Aunque no tengo nada Así que venga Uff Es que gastaré el antídoto Bueno Ya compraré Y os mostraré las mercas Con los antídotos Que hay más Vale Bueno Os lo digo Básicamente Tenéis beso de doncella Bueno Mientras que camino Beso de doncella Con Antídoto con beso de doncella Que es Levi Bálsamo Vale Esto son datos míos Todos Eh No he mirado nada En internet Porque es que lo viene Básicamente Eh Vale Eh Posta Normal Y yo que sé Fuma Shuriken No lo voy a gastar Obviamente Eh Disparo de agua Eso Va cambiando Vale Disparo de agua Según cañón de agua Y el otro No lo sé El mediano No lo sé La verdad Voy a parar un momento ¿Vale? Vale Perdón por el corte Pero es que Lo necesitaba Y bueno Vamos Buah Verdad Fua Que asco Tío Que se muera Que se muera Por la recidito A ver Eh Nada Bueno Podría haber Hecho algo Pero bueno Vamos a hacer desgracia Para que lo veáis Golpe desgracia Golpe crítico Hecho Vale Está bien Vamos a mezclar Uff Bueno Lo que estaba explicando Os digo Los de los antídotos Porque seguramente Los veamos Porque no me gustan Casi ninguno Antídoto colirio Que ya hemos visto Sales aromáticas Antídoto agua bendita Bueno Este a lo mejor Si la de fuerza de Sansón Que aumenta 10 niveles En batalla Antídoto beso de doncella Que nos da Levi balsamon Que nos provoca levita Antídoto caparazón Que nos hace Sopa de tortugas Que reduce la defensa No sé si Nuestro De enemigo Creo que era nuestra Porque no sé Si se podía utilizar En los otros Y por cierto Como he dicho Estos son datos míos No lo he mirado En ninguna guía Porque no he visto Ninguna guía Sino que yo Me he puesto a jugar Lo he visto En inglés ¿Vale? Pero ya sabéis Las traducciones Y me he puesto a jugar Para saber todas las traducciones Sabedlo bien Bueno También tenemos Antídoto más colmillo de dragón Que nos da Aliento venenoso Pero que nos lo ejecuta A nosotros mismos ¿Vale? Así que cuidado Y antídoto con materia oscura Que nos provoca veneno Una cosa que se llama Se llama veneno Lógicamente Nada más Y nos provoca veneno A nosotros mismos También Después podemos hacer Colmillo Dragón por dos Que es desperdiciar Colmillo de dragón Os lo digo así Es aliento de dragón Pero desperdicia Colmillo de dragón Si queréis Lo podéis ver Lo voy a ver Le voy a dar ¿Vale? Vale Vamos a ver Le he dado al F6 ¿Vale? Bueno Me lo he hecho a mí mismo Bueno Tampoco es tanto desperdicio No sé No sé No sé contra quién Lo aprobé yo Que era un desperdicio Pero ahí lo habéis visto ya Después tenemos Colmillo de dragón Más materia oscura Vamos a verlo También Aliento oscuro 1550 Más o menos lo mínimo No quiero desperdiciar Los colmillo de dragón Porque suele haber pocos Y nos sirven para muchas cosas Después Los elixir Se pueden combinar Con un beso de doncella Beso de Lilith Nos dan beso de Lilith Que absorbe el PM Con un caparazón Y nos dan una poción defectuosa Que nos crea sueño Nosotros mismos Por cierto Después tenemos Un elixir Con materia oscura Y antielixir Nos dan Un elixir Más materia oscura Nos dan un antielixir Que nos pone la vista A mínimos A nosotros mismos Y después un elixir Más colmillo de dragón Que es una poción Más goliar Que tenemos El objeto Básicamente Ether más Ether Nos dan un Ether más ¿Vale? Que nos da Un Ether que nos da 80 EPM Ether más color de FN Es un reencarnar Es decir Un Lázaro más Básicamente Está bien Bastante bien La de Ether más Cuega de Fénix Te ahorra muchos PM Ether más antídoto Resistir Tosis Ether más agua Un nos da Un más agua vendita Nos dan un Ether más Otra vez Ether más beso de doncella Beso de herido Ether más empujar Palazón posición X Ether más comillo dragón Protección de dragón Que te protege contra fuego Hielo y rayo Que es bastante bueno También por cierto Ether más materia oscura Nos dan Ether oscuro Voy a subrayar Más o menos Los que estoy diciendo Que son bastante buenos Vale? Vale? Está bastante bien Ether oscuro Que reduce Con la materia oscura Es Ether oscuro Que reduce el PM No nos interesa Con Colirio más agua bendita Lo da poder elemental Vale? Os voy a decir ya a todos Colirio más agua bendita Poder elemental Que incrementa El ataque elemental Vale? Básicamente Colirio más beso de doncella Beso de lamia Que encanta enemigos Colirio más caparazón Es tío Que es prisa Básicamente Colirio más colmillo dragón Es suspiro oscuro Que es encanto y oscuro Vamos a hacerlo Vamos a verlo ¿Por qué no? Oh no Me he quedado sin colirio ¿No? Ah no Tengo que ir uno también Vale Más materia oscura Gastro oscuro No sirve Bueno Eh no Yo creía que era Ah vale Le he dado a materia oscura ¿Verdad? Vale vale Perdón Es colirio más Más colmillo de dragón A ver Suspiro oscuro Ahí lo tenéis Encanto Os ha vuelto contra él Eh Perfecto Vale ¿Qué más? Colirio más agua bendita Ya No Eso ya lo he dicho Agua bendita por dos Que es agua bendita más No sé para qué sirve Eh Agua bendita más beso de doncella Es beso bendito Que nos da priso 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 Nos da priso Nos da prisa Espejo y Levita No lo sé Puede que sea levita O coraza No lo sé No entiendo mi letra Lo escribí muy rápido Agua bendita más caparazón Nos da sidra de vaco Agua bendita más colmillo de dragón Nos da aliento bendito Aliento bien Ataque viento sacro Vamos a verlo también ¿Por qué no? A ver Aliento bendito Vale Como veis Más o menos Todas las mezclas Quitan lo mismo Así que no nos interesa Poción defectuosa Con materia oscura Tampoco Beso de doncella más Con dos besos de doncella Beso de doncella más caparazón Beso de sucubo Que absorbe Bit Un delenaje Básicamente Esperarse Beso de doncella más colmillo de dragón Nos da Hace beso de dragón Que no se sabe lo que hace Prácticamente Voy a intentar descubrirlo No creo que lo descubra Pero por intentarlo Tampoco va a pasar nada A ver Beso de dragón Parece que lo ha hecho paro Aunque no sabría decirte No Creo que no No lo sé No No sé lo que pasa A ver ¿Qué más? Beso de doncella más Me ha tirado escudo Me ha dado beso de rana Ehm Cola de fénix por dos Cola de fénix más No sé Supongo que dará más vida Cuando resucites Cola de fénix más antídoto Resistir hielo Cola de fénix más colirio Resistir electro O inmune electro Como queráis llamarlo Cola de fénix más agua bendita Escudo vital Que resiste muerte Que también es Contra algunos Bastante bueno Besos más besos Cola de fénix más beso de doncella Que resucita a un muerto A la mitad de la vida Justa Ehm Beso Cola de fénix más corazón Más caparazón Nos da remedio Que es una panacea Cola de fénix más colmillo dragón No da defensa del dragón Que es espejo y coraza Está bien Despedición colmillo dragón Para eso Y bueno Poción mortal Y después Está cola de fénix más materia oscura Que es una poción mortal Básicamente La materia oscura parece Que lo que hace Es revertir los efectos De algo No lo sé Después poción Poción por dos Poción más Eh Poción más éter Poción en X Poción colirio Curia tiniebla Poción cola de fénix más Nos da vida Poción cola de fénix más resurrección Enlazo lo más más Poción antidotoneutralizador Para Ya sabes Cura envenenamiento Y da vida Poción beta de doncella Es un beta de doncella Que da vida también Eh Poción caparazón Es éter Es Éter más más 160 dpm Está bien Está bastante bien No apunto Poción caparazón Hmm Poción colmillo dragón Nos da poder dragón Que es Poder dragón Que es Puff La hostia Por lo que Parece Nos sube 20 niveles en combate Así que esto Lo vamos a usar Seguramente Y bueno Después materia oscura Poción más materia oscura Nos da jugo del diablo Que hace daño 666 Básicamente Caparazón por dos Nos da una posibilidad de protección Que no sé De cuánto estaremos hablando Caparazón más colmillo dragón Nos da otra poción Defectuosa Y caparazón más materia oscura Nos da Hacemos TNT Y le quitamos El daño Igual a la vida Del personaje Lo que no sé Es si el personaje muere Cosa que voy a comprobar Ahora mismo A ver TNT Si Muere el personaje Vale Nada más que quería saber eso Y bueno Hasta aquí Todas las mezclas Espero que Se hayáis enterado de todo Si queréis Lo apuntaré Seguramente En una anotación O algo Aunque son Muchos 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 Ya veré Como lo hago También puedo hacer Screen Pues sí Puedo hacerlo Hacerle fotos A la libreta Y Ponerlo Como Una captura De pantalla Ahí En una esquinita Bueno En una esquinita Que ocupe toda la pantalla Al final del vídeo O algo O yo que sé Vale Y Ahí lo tenéis Y tenéis Espero que entendáis Mi letra Por cierto Está un poquito Tachado Todo Así que Bueno Ay Dios Voy a coger Las cosas Que nos quedan Aquí Vale Voy a cargar A estos Ya Ya paso De mostrar Más de estos Así que A ver Combinar Más o menos Hay cosas Que no sabéis Otras cosas Que sí Vamos a hacer Esto Y De rayo Que lo vamos a ver Cañón centella 2.800 O casi 3.000 Vale Mira Ahí me han dado Un colmillo dragón Guay Vale Y lo que estamos Buscando Está Aquí Creo Aquí Coraza de hueso Vale La coraza de hueso Es una coraza Básicamente Una armadura Que como veis Tiene bastante más defensa 10 puntos más Pero Y cito Textualmente Traducido Del Inglés De La página Esta Wiki De Textualmente En inglés No Hombre Lo he traducido yo Y más o menos No he puesto lo que he entendido Tenemos La mejor armadura Con más defensa Del juego Además Te protege De muerte Veneno Ceguera Viejo Confusión Y locura Lo malo Y aquí viene Lo malo De verdad Lo malo es que Eres vulnerable A fuego y sacano Vale Tiene Menos 5 de resistencia Como estáis viendo ahí Y Si Y esto es lo más importante Si mueres No puedes resucitar En combate Y diréis Entonces una mierda Pues depende Si Te estás preparando Para un combate En el que sabes Que no vas a morir Pues si Verece la pena La verdad Yo veré Que hago con ella Yo creo que Podríamos darle un buen uso La verdad Contra enemigos Que no sean Que no hagan Ataques sacros Ni fuego Claro está Pero bueno Aún así Está bastante bien Y por último Vamos a ir a Voy a ponerme Con Faris Con Faris no Que tiene que combinar Con esta Voy a ponerte el tiempo Vale Escalipuf Te ha faltado tiempo Para ponerte la Escalipuf La voy a tirar Por ahí ya La Escalipuf No porque nos va a hacer falta En una cosilla A ver Eh Puff Eh Que iba a hacer Ah vale Tereportar Estoy Al Tengo Alzheimer Básicamente Dios mío Estoy Loco perdido Eh Que haces A ver Cabaña Ahí descansamos Vamos a El poblado Fantasma La villa Fantasma Para los que no lo entiendan Y Vamos a entrar Vale Venga Entramos hoy O mañana Vale Gracias Por hacerme caso Vale Vamos a ir a la tienda Armaduras Vale Entramos Por atrás Y bueno Vamos a hablar Con este Si se deja Y vamos a comprar Anillos de coral Vale Voy a comprar 4 Nos Harán Falta Y Los que se hayan pasado Final Fantasy 5 100% Sabrán para qué Jejeje Los que no No lo sabrán Y no lo voy a decir Porque sería un spoiler Así que Ya está Nos harán falta Básicamente Y bueno Me voy a ir Con el Chocobito Al desierto Norte Noroeste Vale Norteeste Iba a decir Noreste Noreste Perdón Nordeste Como queráis decirlo Vale Todo recto Podríamos Entrar en la grieta Con el Chocobo No sé No me voy a arriesgar Vaya esto que después No podremos salir Vale Estoy aquí Haciendo el tonto Básicamente A ver Aquí está el bosque Vale Cogemos este bosque Y como veis Tenemos Un punto aquí Y otro punto aquí Y eso lo haremos En la siguiente parte Básicamente Ha sido 40 minutos De parte En la que no he hecho Casi nada Pero bueno Os he explicado Muchas cosas También Y la verdad Hacía bastante tiempo Que no jugaba Porque tuve Este parón De Final Fantasy 5 Porque no podía Recopilar apuntes Me puse una noche Y recopilé todos Y puntos Y ese día no grabé Porque Como grabó Dos o tres vídeos Al día Pues me da tiempo Puedo dejar un día Sin grabar Y bueno chicos Incorporios Incorporias Nos vemos en el siguiente vídeo De Final Fantasy 5 En el siguiente vídeo Que queráis ver De mi canal Y bueno Gracias por todo Hasta la próxima